Hola, buenas tardes a todos. Ya estoy aquí listo para mostrarles qué es lo que encontré ayer, qué es lo que pasó ayer. Ayer fui al banco por penes, me dieron estos rollitos. Los acepté solamente para que no me digan que solamente quiero de los otros rollitos. Así que aún tengo unos cuantos de la vez pasada, pero pasé por refuerzos. Aquí tengo lo que encontré ayer y aquí tengo algo que les quiero mostrar del libro. Ya ven que encontré la pieza de 1946 y pues está el mismo problema, bueno no el mismo problema, el mismo detalle de la vez que encontré la de 1942 Type 1 que puede estar en, que puede ser un planchet de plata y pues aún no averiguamos dónde nos pueden decir si es o no es de plata. Y la de 1946 tiene el mismo problema. Vean, 1946, Wall 5 cents con una Silver Alloy Planchet. Reúne las características porque hay que basarse en el color de la moneda. Vean, aquí está. Esta es la que encontré ayer. Ahí está. Y dicen que hay que comparar el color del níquel y pues si hay, bueno, a pesar de que está circulada se alcanza a ver la diferencia del color. Una se ve un poquito más amarilla y más, y la otra se ve más blanca. La que es este, la moneda moderna es esta de la derecha y pues sí se ve un poquito diferente el color. Así que como les digo hay que ver, hay que averiguar si es de plata, pues, aunque tiene el problema de que ya le pasó el, esta moneda era un, un ender, era el, estaba a la orilla y pues la daño el, la máquina que enrolla las, las moneditas. Pero bueno, 1946, podemos tener otro, otro error y hay que averiguar, hay que seguir averiguando. Yo sigo averiguando, no crean que, que no he dejado de averiguar. Y bueno, rápido les muestro antes de que pase demasiado tiempo. Esta mugrosa que les puse al principio tiene Machine Dublin ahí en la, en la fecha de 2008. No se alcanza a ver y eso es lo que, lo que tiene. Recuerdan la que les dije que estaba como medio chueca. Déjenme ver cuál es, es esta o es esta. Aunque se las voy a mostrar en, en, con el microscopio es esta. Esta es la que tiene, eh, tiene double tie. Es la que se veía medio chueca de aquí, si ven, la de esta parte de aquí. De aquí abajo y aquí arriba. Y no es que se vea chueco, lo que pasa que encima de la puerta tiene una línea y eso es un double die. Esa es la razón por la cual se ve, eh, más alta de la, la puerta izquierda y arriba tiene una línea que es lo que es el double die. Esta tiene solo la mitad de las, de la, del párpado, el párpado de Jefferson. A ver si, ahí está. Vean, lo alcanzan a ver. Solamente tiene el párpado de aquí para acá y le falta la otra mitad del párpado. Se ve bien curiosa. Y bueno, estas dos que tienen, eh, die, die chips adentro de la palabra liberty. Esta tiene uno y esta tiene dos. Ahí esta se le ve un poco mucho mejor porque tiene, eh, en, en la B, no en la E y en la T. Ahí tiene dos die chips. Y esta que está un poquito strike to grease. Se ve borrosa la, vean, strike to grease. Eh, esta, tengo dos del 99. Esta está un poquito mal alineada. Me la vieron arriba y abajo. Y, pues, la, la moneda extranjera de Canadá que, que me salió. Con el castor, la del 2005, del búfalo. Ahí está. Eh, dos del 99 que tienen machín doble, pero se ve muy, muy bien. Hay que, este, ponerlas, eh, bajo la lupa. Dos que están gorditas de la palabra pluribus. Quizás sean doble die. Ya entré a la página, pero no encontré nada. Y esta del 2003, vean, les iba a mostrar a ver si se alcanza a ver. No sé si se alcanza a ver. Vamos a ver si, oh, ahí está. Arriba de la puerta se ven tres líneas. O dos líneas. Dos, dos líneas más. Y lo que pasa que, creo, en este año, eh, fue el último, uno de los últimos que hicieron, este, eh, las monedas del Monticello. Porque en el 2004 y el 2005 cambiaron para, para hacer estas monedas conmemorativas. Hicieron cuatro diseños diferentes. Entonces, eh, antes del 2003, porque la revista se me hizo raro ver, encontrar esas líneas arriba de la puerta. Dije, ¿a poco es un doble die? Pero no. Entonces, yo creo, para después del 2006, cambiaron el diseño. Y entonces, ahora solamente sale la puerta sencilla. Así como se las he mostrado. Así, solamente la puerta y la decoración de la parte de arriba. Así que eso es lo que encontré. Eh, algo un poquito interesante. Pero, ya hice, me, me, me llamó la atención la de las cejas, que está a la mitad. No, no la, no la ceja, el párpado. El párpado, porque la ceja es una cosa y el párpado es otra. Y vamos a ver, vamos a ver qué nos, qué nos tienen los clientes. Eh, les dije, les dije, les comenté que la razón por la cual hace estos, eh, rollitos. Porque, pues, uno nunca sabe. Casi no me gusta, pero, imagínense, la gente no tiene mucho conocimiento y puede que, pues, pongan a circulación. Algún, alguna moneda muy valiosa. Algún pene, imagínense. Un pene de 1922. Que nos lleguen a poner aquí. Sería algo maravilloso. Así que, vean, ahí ya está vacío. Y, pues, vamos a ver, vamos a ver qué suerte tenemos. Vamos a ver si es, si es cierto que, que nadie los ha revisado. Bueno, ya saben, si nos salen incompletas, pues, ni modo, tenemos que aceptarlo. Y, aquí está lo primero que se ve. Vean, casi no hay monedas nuevas, puras monedas ya circuladas. Ya, ya no tienen brillo. Así que, eso es lo que vamos a ver. Quizás sea la mayor parte de cobre. Veanlas. No hay... Esta se ve muy gruesa. La voy a sacar y la voy a revisar. Es del 71 y ya, ahí está. Se ve un poquito mal alineada, pero está en muy buenas condiciones. Veanla. Un golpe, un strike. Muy bien colocado en la moneda. Se ve todo bien. El diseño muy, muy bien. Así que, bueno, vamos a ver aquí cómo la hacemos. Aquí, así está. Ok, vamos a ver, a ver qué... Qué nos traen estas moneditas. Mañana vamos a hacer la cacería de billetes. No, el sábado. Mañana es viernes todavía. Mañana vamos a ver qué hacemos. No tenemos rollos de curas. No he sacado rollos de curas del banco. Solamente lo que hago del cambio de la lavandería. 1964. Ayer estuve viendo un video, ahorita que veo, está de 1964. Y hay un double die en la de 1964 de la letra D. Así que, ahora voy a empezar a buscar las de la letra D. Y ver si encontramos el double die que dicen. Porque es muy coleccionable y muy bien pagado. Así que vamos a ir a la busca de esa moneda. De esa moneda. Y creo, si no me equivoco, tengo este... Varios rollos que compré de banco de 1964. Pero no sé si son de Denver o de Philadelphia. Vean, 2018. Están un poquito sucias. Vean, esta del 80 está muy sucia. Es de cobre, pero está muy sucia. Muy maltratada. Esta también. Y eso es del 2019. Miren. En 1988. Aquí se busca... ¿Qué se busca aquí? Las iniciales que sean de Strong, de Strong FG. Y vean, ahí parece que se alcanza. A ver, vamos a verla. Wow. Parece que esta es de Strong FG, ¿eh? Esta la voy a separar porque esta sí tiene un buen valor. Y la vamos a pasar por este... Véanla cómo está este manchada. Para que se la recuerden. Y esta parece que sí es un Strong FG. Se alcanza a ver con la... Ya. Ya, si no me equivoco. Esta es un... Es un este... Déjenme les muestro rápido el libro. A ver si no me enredo aquí con las cosas. Porque hay dos variedades. Bueno, lo que es el error. Y como les digo, tiene un valor diferente. Que está, veanlo. Esta parte de aquí. 1988. Reverse of 1989. Y pagan de 50 a 75 dólares. Vean. Así es como se debe de ver. La FG con... El Strong FG. La G con la patita que va de arriba para abajo. Y la que es normal es la F. La de la derecha. Que se ve muy... Más parecido a una C. Que... Que una G. Entonces esto le llaman el Strong FG. Y esta... De tantas que he buscado, revisado. Esta sí se le alcanza a parecer al Strong FG. Déjenme ver si la... Hasta ahí se alcanza a ver un poquito más de lo normal. Y es que debe de tener esa patita. Y esta la tiene. Así que imagínense. Parece que voy bien. Ya tengo una para averiguar si es. Y como lo dice el libro. ¿Cuánto decía? ¿Qué decía? 20, 30 dólares. Ya circulada. Así que... Pues... Muy buena moneda aceptada. Vean esa del 2005. Solo porque tiene esa manchita ahí. De lo contrario. Hubiera estado bien para guardarla. Vean. Brillo original en ambos lados. Como esta de aquí. Que es de... También es del 2005. Vean. Dos del 2005. No. Es del 2005. Y 2006 de... Del 75. Un poco mal alineada. 83. Para buscar Double Die. Pero no. No creo que lo tenga. Y se alcanza a ver. Sencillo. Pero vamos a buscar. Otras cosillas. Y acuérdense que existen las de cobre. Hay que seguir pesándolas. Para ver que es lo que nos aparece en 1973. Ahí existe el Double Die también. En 1975. En 1997. Para buscar el Double Ear. Pero no. No lo tiene aquí. 2020. O sea. Está bien. No está muy brillosa. Vean. Tiene un colorcito rojo. No está brillosa. Pálida. Blanca. Como otras que salen. Está muy bien. Está bonita esta. Así que vamos a ver. 96. Esta para ver el YAM. O el Close AM. Vamos a ver que es. Ahí está. Es Close AM. Otro Shield. De 2000. O del 82. Vean. Small Date. Puede ser de cobre. O puede ser de... De Cooper Sink. Que está bien. Parece que entonces sí. Esto lo... Las moneditas. Las... 84. O sea. Si tiene el Double Ear. Imagínense. Parece que sí las... Este... No las revisaron. Si son de un cliente que solo juntó sus moneditas de centavo. Y las llevó al banco. Así que bueno. Por eso les digo que a veces... A veces pues sí. Acepto. Y a veces la verdad que no. No las acepto. Pero bueno. Me está yendo bien hasta ahorita. Aquí en el 89 se busca el... Lo que es todo lo contrario a la del 88. Aquí se busca The Weak FG. El FG que esté... Menos este... Más... Más este... Que no esté strong. The Weak FG. Se ve medio rara esta del 20 también. Parece que tiene un brillo rojito. 2000 para buscar... Closet M. No está... No. El YM no lo está. 1999. Un poco sucia. Pero ahí vamos a buscar la variedad. Después con la lupa. Con la lupa es donde vamos a buscar. 1986. No tiene el Double Ear. Un poquito más alineada. Varias de... Un poquito más de cobre. Vean esta. Wow. 1982 de... Oh, pero es el patito feo. Está muy... Este... Muy cerca es el 2 de la orilla. Pero... Bien. Bien. Porque casi no me salen del 82... Este... Oh, vean un Winpenny. 1944 de... Wow. Wow. Está súper circulado. Pero véanlo. Aquí existe un Double Dye también. Y si ese 44 es Double Dye... También aunque esté circulado. Es muy buscado. 64 para buscar. No, aquí no. Es en la del... 1988. Vean otra del 88. Vamos a ver el FG cómo se ve. A ver, vamos a ponerle la lupa. Uy, no van a creer, pero parece que también este es... Este también es del Strong FG. Así que, bueno... Vamos a ver... 96... Vamos a ver si tiene la variedad... No, ahí está el Closet. 2006... Aquí está ya muy rayada. Esto que es... El 80 de cobre, muy oxidada. Ya veanla. Oxidada de ambos lados. Ya está muy... Pero bueno, es de cobre. Esas ya saben que las guardamos. Y bueno, nos está hasta ahorita yendo muy bien. Con esas dos del 88. Ya me emocioné. En 1992. Vamos a ver que... Esta es la razón. Les digo que... La gente, pues, le llega el... A ver... ¿A poco es el Closet? No, está separado, ¿verdad? Vamos a ver. Ya está separado hoy. Esta siesta me asustó. Dije, uy, no puede ser. No es... Esa no es del 94. Vamos a ver si tiene Closet. Está el Closet, que no es la... La variedad buscada. 2006... Esta es de cobre. Del 77 de... También había otra fecha que dijeron... Creo que es la del 70. ¿Cuál fue la del 74? Vean otra del 2020 de... La casa de Denver. Y esta del 85. No tiene el dobo IR. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos está... Nos está gustando esto que salió aquí. Vamos a ver qué hay aquí. No muchas nuevas. Salieron solamente, creo, dos del 2020. Dos del 2020. Otra del 88. Vean, va. Otra del 88. Déjame, le paso la... No, esta sí. Esta sí no. No tiene el... Esta se le ve el Wicke Free. Las voy a... Las voy a apartar y se las voy a mostrar todas juntas. Las dos juntas para que vean cómo se... Oh, una era... Les iba yo a mencionar. No me ha salido más que un par del 21, del 2021. Y aquí ya está como mi tercera o cuarta, algo así. Tengo de las del 2021. No tengo muchas. Del 2020 apenas me han estado saliendo. Vean este 2006 parece de cobre. Esta también, vean esta que está... Es del 2017. Y parece de cobre, veanlas. Por lo mismo de que fue circulada. Y de alguna manera se quemó en de ambos lados. Parece de cobre. Esta es del 78. Mal alineada de Denver. Se ve muy bien. Vean, un Strong Strike. Del 18. Esta es del 69D. También hay que revisarla. Por el Flooring Roof. A ver si tiene Flooring Roof. De Missing FG. Ahí está o no está. Oh, parece que no tiene las iniciales. O sea, hay que revisarla después. Después les paso la nota. Que es lo que encontramos. Esta no se le ve muy bien la fecha. Parece del 82. También. 2020. Ya algo circulada. 76. 75. 2005. 89. Aquí se busca, como les digo, el Strong... No, el Weak FG. Pero ahí se ve bien. Bien fuerte. Se ve... A ver, vamos a ver. Ahí está el FG. Se ve fuerte. Como las otras monedas. Esta está toda quemada por algún tipo de ácido. 64. ¿Ven? Este del 64. Se ven muy buenas condiciones también. Y... 86. No dobo ir. No. No dobo ir. 2020. Esta sí ya se ve sucia. 2015 también. 82. Large date. Ya nada. 82. Large date. 2002. Ya circulada. Oh, esta se ve medio rara. 1973. Pero se ve medio rara del otro lado. Oh, está ondulado el... El Memoria. Véanla cómo se ve. Ahí alcanza a ver si ahí está como ondulado el Memoria. Esa es la razón. Y de FG está fuerte. Ahí se alcanza a ver de FG. A ver, aquí hay otra de cobre de... Oh, está mal alineada también. Está mal alineada. Y... Oh, es de San Francisco. Vean. De San Francisco. Está bien gorda la S. Otra que está muy buena. 62. De cobre. Veanla. Ahí está. Se ve muy bien. De Wood Strike. Ok. Esta es de... Ah. Otra que está bien. Súper mal alineada. Veanla. Misalign. De los 72. Con buen brillo. 76. 96. Aquí vamos a buscar la... Vamos a ver el... El AM. Está muy junto. Una del 80 de cobre. Y bueno. Ya con estas son las últimas. Nos... Este... Bueno. Me está... Me está gustando todo lo que salió. Voy a tener que ponerle mucha, mucha atención a estas del 88. Que parece que sí son la variedad. Y ahorita les muestro en el libro cuánto dice que pueden pagar por ellas. Este... Circuladas. Y eso es lo que... Lo que tiene uno que... Que asegurarse que sea la pieza correcta. Que tenga todos los detalles. Muy sucia. Muy sucia. Circulada. Maltratada. 95. Y... Closet GEM. 89. También tiene el Closet GEM. Vean. Parece de cobre. Esta se ve muy... Muy bien. 89. Y aquí hay que buscar de WIC FG. Pero veanlo. El FG como se ve ahí. Bien, bien marcado. Y esa no tiene tanto valor como la del 88. La del 88 por ser la primera. Es la que tiene más valor. Otra vez el memorial ahí ondulado. Del 84. 90. Ahí no existe nada. A... 2019. Ya muy... Esta es del 94. También un poco mal alineada. Veanla. Y parece de cobre. ¿Ya la vieron? Hay que pesar estas monedas que parecen de cobre. Porque... Si nos llegamos a encontrar una que es... De entre el 83 hasta la fecha. Y que sea de cobre. Es muy, muy bien pagada. Esta tiene como Double RIM. Y es del 90. Veanla. Así que esas luego las vamos a separar. 97 de... Ya muy sucia. Circulada. 77 de... De cobre. Veanla. 77 de... Las vamos a revisar. Separar para los... Red Punch and Midmark. Una del 2001. Nos fue... Nos fue muy bien. Nos fue muy bien. Vamos a ver rápido. 88. A ver cuánto pagan por esa moneda. Circulada. 88. Aquí está. Reverse. Veanla. Circulada de 50 a 75 dólares. Y sin circular de 125 a 200 dólares. Y es que los rollitos sin circular de estas monedas. Están aproximadamente en... De 8 dólares. Un rollito de... Pues... Para comprar. Pero... Veré. Veré con el... Ah, y eso ordené. Ordené... Ordené rollitos de... De penes. Y aquí me llegó un paquete. Este... Este se los voy a mostrar. Después para que vean qué es lo que compré aquí. Cuatro piezas certificadas. Cuatro penes certificados. De la casa de San Francisco. Proof 69. Creo. En perfectas condiciones. De PCGS. Creo. O no sé si NGC. Y no me van a creer. Así que... No me van a creer cuánto pagué por ellos. Para revenderlas. Cuatro piezas. Ya se los dejo en duda. Y... En el próximo video les... Les pasaré la... El precio. Para que vean. Que también compro para revender. Y... Si las revendo. Dejales saber cuánto... Me pagaron por ellas. Así que hasta luego, youtubers. ¡Gracias por ver!